Abandonado sobre el piso e inconsciente, así fue hallado un joven de aproximadamente 25 años de edad, que al parecer sería una nueva víctima de las temibles peperas. Temprano en la mañana, en la cuadra 24 de la avenida San Carlos, se encontraba un joven inconsciente tirado en un descampado. Fue a parar en este lugar tras ser arrojado violentamente de un vehículo en marcha. Las mujeres de las que fue víctima no perdonaron nada y se robaron todas sus pertenencias y hasta las medias. Por un llamado de la central de comunicaciones, más o menos a promedio a las 7 y 40 de la mañana, nos hemos constituido el lugar en la avenida San Carlos, en la cuadra 24. Hemos encontrado un joven que estaba tirado en la vía pública, en la pista, estaba botando espuma por la boca, en la cual le hemos dado las atenciones del caso y le hemos derivado rápidamente al hospital Carrión. Los vecinos dieron aviso a los serenos de Huancayo, que llegaron a la zona y encontraron al joven tirado sobre las piedras y vidrios del lugar. A pesar de los intentos, los agentes del serenazgo tampoco lograron despertarlo, por lo que decidieron trasladarlo al hospital Daniel Alcides Carrión. Pese a los primeros auxilios, durante el camino al hospital, el hombre aún no despertaba. Gracias por ver el video.